Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y miren, estamos acá el día de hoy con Shannon Está aquí Ahí está mi suegra también el día de hoy Nos acompaña También está Cheche Hola, hola Está Kenro Oigan, el día de hoy lo que vamos a hacer Es probar tacos bien caros Y bien baratos Hemos encontrado un restaurante Que venden tacos de 490 pesos O sea, lo pueden creer Y también vamos a ir a un lugar En donde están muy, muy económicos Tacos de 3 pesos O sea, más de 100 veces la diferencia Empecemos con los tacos bien, bien caros Vamos a ver Ya estamos en el restaurante Y miren, ¿qué es esto? Cheche, chequín Cheche mezclado conmigo Está bien raro Sé como mi papá Bueno, hemos pedido los tacos y carne y así Estamos emocionados Creo que va a estar rico Estoy medio nervioso No sé cómo sepan los tacos de 500 pesos ¿Cuánto estaban? 490 Vamos a ver qué tal Y miren, esa es la presentación de los tacos Acaba de salir No sé si se ve a estar diferente A los tacos normales Pero yo creo que debe ser la calidad de la carne Ahorita lo vamos a probar Por ahí nos están rebanando un trozote de carne ¿Qué opinas de eso, Cheche? Está rebanando Rebanamos Sí, desde el hueso ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto ¿Puedes saber la foto? Dale, dale, ahorita voy Bueno, miren, me voy a servir acá Oigan, viene bien relleno Yo creo que la cantidad de la carne está bastante bien Vamos a probarlo A ver si se justifica el precio Vamos a ver Yo no le voy a poner ninguna salsa ni nada así Oigan, ¿saben qué? Está muy rico Pero yo he probado tacos mucho mejor así de la calle O sea, de arrachera o algo así está más suavecito Esta carne sí es como de buena calidad Se siente el sabor, está rico Pero está un poco seco No sé Está rico Pero por el precio no estoy seguro Si lo pediría otra vez Ahora el trozote de carne que pedimos Ese sí no sé qué tal, eh Pero estos tacos ricos Pero no Porque sí pagaría como unos 100 pesos Tal vez ¿Cuánto le das? ¿Uno de 10? Yo le daría como unos 6 y medio por ahí ¿Teniendo en cuenta el precio o no? Sí, por sabor 6 y medio de 10 No está mal No está rico Bueno, aprovechito a ver si llega la carne A ver, vamos a probar Pues se ve bonito Se ve apetitoso Está sustancioso de carne Aprovecho Me quiero ver profesional Es que me da pena porque ahí está el mesero Pues están ricos, ¿sí? Como dijo Chris, están ricos Pero sí no sé si lo valgan, eh O sea, están muy caros para Algo que muy posible igual el sabor En tacos callejero o algo así Pero hablando de presentación Miren esto, wow Es un corte de tomajo Se ve muy rico Pero bueno, hoy estamos comiendo tacos Y no bistecas Así que bueno, yo me voy a devorar eso Sin la cámara Así que desédenme suerte Oigan, miren, ¿saben qué? Ya estoy muy contento Porque miren, nos regalaron Algodón de azúcar De postre Dicen que en este restaurante Siempre lo regalan Eh, chiche, tu pelo, tu pelo Está bien padre A ver, lo vamos a probar Pues bueno, wow Hace como 10 años Que no pruebo algodón de azúcar, eh Esto era en las ferias, ¿no? Ajá, y de chiquito Yo igual tiene mucho que no lo he probado Ay, qué gordo Eso es una bola de azúcar Vamos a ver Dale, dale Amor, qué pedo Ay, perdón Decimos hace mucho ¿Tú no contigo, por favor? ¿Tú no contigo? 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 Sí Sí Corrí Nada más para encontrarlos Oigan, miren ya Este, Sharon y mi suegra Se fueron a otro lugar Para ver a unos familiares Y acá estamos Miren, quién llegó a la fiesta Lalo Lalo de la Ruta de la Garnacha Sí, aquí estamos Para comer más y más tacos Como Dios lo dice No, pues miren también La patineta que se trae De hecho, gracias a ti Nos compramos, Kenro y yo Que compramos uno de estos También está bien padre Sí, está padrísimo Porque con la Ciudad de México Y tanto tráfico No, hombre A ti te va a ayudar Kenro Mira, lo vas a amar Con todo tu corazón Pues bueno, miren Venimos acá Porque antes de probar Los tacos de 3 pesos Que Lalo ya ha probado Todavía me da intriga De cómo ¿Cómo están a 3 pesos? No, si son súper buenos Y además Mira, un gran chef El señor Carlos Gaitán Dijo Estos son unos tacos buenazos Así que deben estar muy buenos Están muy buenos Pero yo te traigo A mi puesto favorito De tacos de todo México Para mí es el mejor Es el señor de ahí Mira, te lo presento A ver Sí, sí, sí ¿Eso sí es cierto, Chuché? Yo lo descubrí Porque trabajaba por la zona Y ya después traje a Cristian Para que los probara Hola, señor Regrese otra vez ¿Cómo están? Otra vez, dice Sí, le traigo a otro amigo ¿Qué vende? ¿Qué vende? Tacos de birria Tacos de birria Pero no es la birria Que tú estás acostumbrado Es blanca Ok, ok Sí, sí, sí Que no le ponen adobo, ¿verdad? Y están riquísimos Lo que te recomiendo mucho Es esta salsa ¿A cuánto están cada taco? A 16 Pues bueno Hemos comido ahorita Unos tacos de 490 pesos ¿Un taco? No, tres tacos Tres tacos 490 pesos Y no estaban muy buenos ¿Y por qué haces eso? ¿Qué lo llevas tú, Chuché? Él los escogió Es un insulto para el canal de Lalo Y me he hecho dos Con consomé, por favor ¿Tú comes consomé? Ah, sí Y los de acá Yo me llevé un litro la vez pasada ¿Ah, sí? Sí, está riquísimo, ¿eh? ¿Le gustó? Sí, muy, muy rico Ya Lalo le dio una mordida Este, yo aquí voy con la mía Yo le puse extra salsa Es que está riquísima la salsa Hemos probado de 490 Ahora toca el de 16 Mis favoritos de todo México Sí, es cierto Es la salsa la mágica Es verdad No pica tanto Pero tiene muy, muy buen sabor Y realza todo el taco Si te gusta lo picoso Está el guacamole Ah, tiene guacamole Te retamos Te retamos Está picoso Picoso Si Chiché lo dices Que sí está muy picoso Entonces Chiché lo avala Yo creo que esto verde Es más chile que aguacate Yo creo Ya lo llenamos ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Muy, muy bueno Yo no me atrevo a ponerle lo verde Señor, ¿dónde estamos? Estamos en Nisa y Liverpool Nisa y Liverpool Se lo recomiendo mucho Me encanta este lugar Que le ha llegado bastante gente Ya a través de Coreano Vlogs Que le llegue más Pruébenlo Les ha gustado a la gente Entren en esta secta El señor le vende los tacos A restaurantes Que fuimos a mil pesos Y lo compro Oye, sí está muy rico También el guacamole Una forma totalmente Dicita de comer birria Por el consomí El guacamole Se asemeja mucho De verdad También hay una parte de Hidalgo Donde hacen mucho Misiota de carnero Y le ponen mucho Ese tipo de cositas Entonces viene como un mix De Hidalgo con Jalisco Que viene Ah, mira Yo no sabía eso Yo solo llegué acá Tenían birria diferente Lo probé Está riquísimo Pero bueno Sí, mucho gusto Mi mamá Te sigue muchísimo Sí, así Entonces ¿Cómo se llama tu mamá? Isabel Isabel Hola Isabel ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Te mando muchos saludos Y un abrazo Ahí está Kero también Cuídate mucho Bye Ahí estamos Vale Muchas gracias Hay una foto Sí, sí Haga una fotocita Así Ahí estás Gracias Que le pase muy bien Pues bueno Acá ya tenemos El litro del juguito De la birria Está riquísimo La vez pasada Que tenía casi Como que un poquito De dolor de garganta Me lo curó Es mágico este lugar Está muy muy rico Visítenlo Ya les dije en la dirección Pero ahora sí Lalo Vamos a ir a los tacos De tres pesos ¿Verdad? Ya probamos Los de caros Medianos Y ya A los baratísimos ¿Sabe que hay tacos De tres pesos señor? Lo que sí ¿Lo ha comido? No Ah, ¿en serio? De su papa loquelite Ah, pues bueno Nosotros vamos a ir A probarnos De tres pesos De pastor ¿Qué opinas? Ah, de pastor Sí Provechito Gracias, gracias Nos vemos por allá ¿Quieres tomarnos una foto? Hola Cristiano Sí, muy bien Hola, ¿cómo estás? Sí, perfecto ¿Vienen por los tacos? Sí, una autógrafo A ver ¿Para qué? ¿Cómo te llamas? Azul Oigan, pues bueno Miren Ya estamos acá Enfrente de los tacos ¿Qué? A tres pesos cada uno A tres pesos los tacos De al pastor, hombre Estamos con el dueño ¿Cómo te llamas? Efraín Ruiz A sus órdenes Tengo una pregunta Antes de probar los tacos Siempre te preguntarán ¿Cómo es que son tan baratos? Un taco por tres pesos ¿Cómo? En realidad Tenemos 29 años aquí Mi papá decido Que los ha nacido aquí A comer los taquitos al pastor Y bueno Dar una buena promoción Para toda la gente Decidimos dar una orden al pastor Cinco taquitos por 15 pesos Ok, wow Cada uno está a tres Exactamente Cada uno está a tres Y pues bueno Necesitamos que los prueben Para que nos den El punto de vista Y de toda la gente Que también Que vengan a probar Los taquitos al pastor Te confieso Que acabo de probar Una orden de tacos de tres Sí Por 490 pesos ¿Qué opinas de eso? Es un poquito caro ¿No? Pero bueno Que lo estoy comparando Y la verdad Está rico Pero no vale Vamos a ver Cómo están los tacos Te invito Te invito Y adelante Que te disfruten los tacos Gracias Ya nos vamos a comer los tacos Vamos a ver Yo te echo limón al tuyo Porque yo sé Ah, bueno Ahí estás Oye Te quería preguntar una cosa ¿Cuántas veces a la semana Tienen gente que te dice Oye Dame una orden de 200 tacos? La verdad Esto es como para cuando van a fiestas Y todo eso Reuniones familiares Y nos piden 200 hasta 300 Llegó una ocasión Que un señor se paró Y te daban mil tacos para llevar Mil tacos para llevar Te piden 200 tacos Son 600 pesos O sea pues Está muy muy económico Y come toda la vecindad Está muy padre Vamos a probar los tacos A ver Adelante, adelante Provecho Es que la carne está perfecta Por fuera está crujiente Miren este por ejemplo Crujientísimo Y el sabor está bien marinado Está jugoso La tortilla no está seca O sea está perfecto Es un buen buen ejemplo De un taco al pastor Hablando 100% de estos Está muchísimo más rico Que el de 400 No sé cuánto Si preferiría esto La verdad No es por el precio Sino que el sabor El sabor Miren entremos Es súper grasoso Y rico Muy muy bueno Qué joyita que nos encontramos ¿Dónde es el restaurante? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Mira estamos ubicados En la avenida Parque Lira Número 29 La taquería se llama Los compadres Los compadres Creo que vamos a estar regresando A menudo Oye pasando por esta zona Nos estacionamos tantito Y decimos compadre Una orden de 30 Y nos lo llevamos así Muy muy rico Oye Lalo Muchas gracias por traerme acá Estuvo riquísimo Está bueno Tú sí sabes de los lugares Escondidos acá de México El que viaja para comer ¿No? Uno trata de buscar Siempre esos lugares recónditos Pero yo lo que me gustaría hacer Con toda la gente Con toda la gente Que está viendo tu video Es reto en estos momentos A Kenro A Cristian A Cheche Y a Migue A ver quién come más tacos Si llega a este video ¿Qué? 50 mil likes ¿Te gustan? Nos sentamos Y a ver quién come tacos Cheche ya dijo Yo le entro Vamos a ver si la gente Lo quiere ver Perfecto Si hacemos ese reto De 50 tacos Están en problemas Chavos Yo creo que Migue Si come muchísimo Es su hermano Pero más grande Más alto ¿Qué ganador? Cheche dijo Que también Él fácil Pues ahí veremos A ver quién gana el reto Si quieren seguir a Lalo En sus aventuras De gastronomía Lo pueden seguir Acá en el link En la descripción Ahí se los pongo La ruta de la garnacha Coman mucho Y viajen mucho Yo acá rascándome Oigan miren Ya hemos llegado a la casa La verdad Los tacos Si yo le diera un rating Yo diría que Para empezar Porque yo no voy a traicionar A mis tacos favoritos No Los tacos de birria Número uno Después vienen Justo detrásito ahí Los al pastor El que probamos al final Y tristemente Vienen los más caros De 490 pesos Por si acaso Tenían la curiosidad Así es nuestro rating ¿Estás de acuerdo Cheche? Sí totalmente Pues bueno Oigan ustedes saben Que nos pueden mandar regalos A nuestra bodega Que tenemos por acá En la descripción Siempre está la dirección Entonces nos llegaron Más regalos Muchas gracias Pues bueno Este regalo Nos llega desde Ixtapalapa Oh ok Oh viene bien sellado Oh wow Vamos a ver ¿Será comida Cheche? ¿Qué opinas? ¿Qué es esto? Ah mira Somos Shannon y yo Así abrazaditos De hecho Shannon y mi suegra Aún andan con sus familiares Mientras yo andaba acá Comiendo Engordando Pero bueno Ahí está Shannon Ese soy yo Estamos así Enamorados Pero bueno Miren que bonito Tal vez sea una empresa Y bueno El canal se llama Choco Coco Y ahí les muestra Cómo hicieron estos imanes En el canal Qué bonito quedó este Oh miren Hay otro también En donde estoy agarrándole La mano a Shannon Lo estoy besando tantito Oh y un bolígrafo también Somos dos sirenas Como Muchas gracias Choco Coco Y acá El último regalo Con esto vamos a estar Terminando el video ¿Qué les parecieron? Un día muy gordo Fue de puros tacos Comerían ustedes El de 490 pesos ¿Saben qué? Kenro en un video suyo Probó unos tacos De 450 pesos Y dice que Estaban riquísimos Riquísimos Tal vez probemos eso Si sí nos gusten Más que mis favoritos De la calle Puede ser Bueno miren Dentro de esta caja Hay un dibujo Eso es todo No trae carta No trae nada Si trae carta Oh Qué padrísimo dibujo Oigan Ah Eso no es para mí No es para Shannon Es para Cheche Dice de Mekerland Hola amigo Cheche Perdón que estoy Leyendo tu carta Cheche Pero bueno Que te manda muchos saludos Desde Orizaba, Veracruz Y que este es un regalo Para ti Mira Pues voy a presumir Oh wow Fíjate que ese Me etiquetaron En un video Que le estaban haciendo En proceso ¿Dónde? ¿En YouTube? En Instagram Oh wow Mira a ver Tú agarra esto Presúmenos tu regalo Cheche Oye wow Y eso está Hecho a mano Sí Oigan wow Parece como si Lo hubieran imprimido Sí La verdad es que sí Está igualito Yo lo vi Y me encantó Es que yo soy fan This Who they want this Pues sí Miren hasta lo que he tatuado Sí, sí, sí Muchas gracias Yo creo que Cheche Lo vas a poner en tu En cámara Sí, claro Sí, 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 sí Pues bueno Muchas gracias por acompañarnos En nuestra aventura gorda El día de hoy Espero que se les haya Entojado la comida Que lo vayan a probar A los fuesos Los tacos fueron en Polanco La verdad no me acuerdo Del nombre Pero ahí aparecerán Este sin querer Este por algún lugar Bueno acá nos despedimos Vayan a checar los canales De mis amigos El de Kenro también Entonces nos vemos En el siguiente video En donde vamos a Creo que salir de viaje Cuídense mucho Bye Chechaste así Bye Coreano Vlogs Chau Chau